Buenos días, qué tal? Soy Luis Miguel con las informaciones meteorológicas para hoy miércoles 26 de abril de este año 2023. El día de hoy estaremos hablando sobre la influencia del fenómeno La Niña y el Niño en las condiciones climatológicas. En este sentido, hablaremos de manera específica de la influencia del fenómeno El Niño en las condiciones del tiempo para esta temporada ciclónica 2023, así como también sobre las condiciones del tiempo el día de hoy en la región del Caribe y la República Dominicana. El día de hoy chubascos pasajeros matutinos nublado en la tarde hacia el interior de la República Dominicana y otros países caribeños con aguaceros y tronadas. Respecto al fenómeno del Niño, la desaparición de La Niña y el retorno a la condición neutral actual está motivando que las temperaturas aumenten. Por lo general, las temperaturas suelen aumentar con mayor frecuencia con el fenómeno El Niño y esto se pronostica que comience a incidir para el mes de julio, específicamente en época de verano en el hemisferio norte y que se prolonguen durante todo el año. Exhortamos a la población en general a hacer uso racional del agua en ese sentido. Y a continuación, todas las informaciones referidas a la influencia del fenómeno El Niño en las condiciones climáticas para este año 2023. El Niño y La Niña son diferentes fases de un patrón climático que se da de forma recurrente en la zona tropical del Océano Pacífico y que recibe el nombre Denso, por las siglas en inglés del Niño Osfilación del Sur. El Niño es un fenómeno de calentamiento, mientras que La Niña lo es de enfriamiento. Ambos se van sucediendo, uno después del otro, aunque muchas se, veces se dan procesos de condiciones neutrales entre ellos. Durante los eventos del Niño, la superficie del Pacífico se calienta, los vientos de la superficie se debilitan y las precipitaciones aumentan en la parte sur y este del océano. Todo esto provoca cambios en las presiones a nivel del mar, las temperaturas, las precipitaciones y los vientos no solo en los trópicos, sino en muchas otras regiones del mundo. Todos estos patrones meteorológicos están basados en el comportamiento de la nueva temporada ciclónica 2023. Ya que es probable que en algunas partes de los océanos sea más activa que en otra, ya conociendo todos estos comportamientos de la naturaleza podemos estar preparado para cualquier eventualidad, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, hay un 55% de probabilidades de que el fenómeno del Niño se dé en la segunda mitad de 2023, lo que puede llevar a un aumento global de las temperaturas y a cambiar los patrones de vientos y precipitaciones de diferentes puntos del planeta. Gracias por llegar hasta aquí con el vídeo. Dios te bendiga siempre. Hasta la próxima. ¡Gracias!